Buenas chicos, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a otro vídeo más de Warzone 2.0 y qué manera de despedir la última temporada antes de la actualización del 6 de diciembre donde implementarán la movilidad, las armas y toda la configuración de Modern Warfare 3 que trayéndoos una partida con el fusil de asalto para muchos de vosotros favoritos y que ha sido meta durante muchísimo tiempo. Este fusil de asalto es la ISO Genlo y os tengo que decir que si la queréis probar antes de despedir el juego estáis de suerte porque sigue reventando un arma muy fácil de usar con muy poco recoil y que vais a ver a continuación cómo revienta en una partida. Si queréis al final os dejo la clase, aunque es la típica y la que se usa siempre pero si la queréis recordar la vamos a tener y vuelvo al final de esta partidaza que vais a ver a continuación. Ahora se pondrá en amarillo cuando quede un nada. Iba duro hermano, ¿eh? No, 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 no. Ay, Dios mío. Lo he visto, es que cuando he tirado el predict lo he visto muy de que lo iba a matar. Me vamos a poner esta de aquí abajo. Estaba coleccionando el chaval. Estaba coleccionando el chaval, creo. Estaba coleccionando res ese chaval. No, no, no. Yo le quito un vuelo de reconocimiento. Vale. Esto está aquí, ¿verdad? Esto, esto es un bo... Atención, el UAV abandona la zona. No me jodas. Justo cuando voy subiendo, justo... Justo se da la vuelta. Hay que tener la clase ahí, hermano. Ay, te vi entrar por el cristal, brother. Son sorris... ¿Qué son novios? Son novios, ¿no? UAV sin combustible. Volvemos a la base. Objetivos de recompensa muertos. Buen trabajo. Limpieza pasillo 4, por favor. No se pegan, ¿eh? Entre ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si este, si el otro, si el segundo no hubiera sido tan rata, me hubieran matado, ¿eh? Solicitó un vuelo de reconocimiento. Vamos a cerrar aquí a este señor. Buah, la que le acabo de dar, hermano. 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 Muerto. Vámonos. Dios, me está gustando. La hizo mucho, ¿eh? Guau. Tres personas aquí, hermano. ¿Cuál de estas tres llevará escudo? Vale, el otro lo he visto entrar en la casa. Que vete y me voy a comer, hermano. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tengo más gente aquí, ¿eh? Me quiero meter aquí ya. Vale. Solo tengo cuidado un poquito por mi izquierda. No, 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 no. No, no, no. El mano. Como cómo está el otro muerto. No, no. Me, no, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No tengo aéreos, tío Cuando siempre lo he tenido, hermano 18 balas GL Esto no me gusta nada, lo que estoy haciendo Pero es que quería buscar balas Quedan 3 todavía Bueno, me voy a pegar Bueno Llegad a la nueva zona segura Solicito un vuelo de reconocimiento No tengo aéreos No tengo aéreos No tengo aéreos 17 bombas Con la ISOGELO Matando a las ratas de los escudos Y después de esta partidaza chicos Os voy a recordar para muchos de vosotros Los accesorios que le tengo puesto a esa ISOGELO Que habéis visto anteriormente en la partida Vamos a empezar con la bocacha El Javinger D20 Con los ajustes de suavidad de retroceso en más 0.90 Y velocidad de las balas en más 0.71 Nos subimos al cañón mítico El FIELDEL T50 Con los ajustes de más 0.37 En estabilidad de retroceso Y en alcance de daño en más 0.28 Bajamos en puñadura delantera o acople La F-Tarripper La que se usa en todos los fusiles de asalto También Con los ajustes de más 0.52 En estabilidad de retroceso Y abajo en estabilidad de la puntada inmóvil En más 0.26 Nos vamos a la mira La N.O.P También la que se usa en todos los fusiles Y a larga distancia Con el ajuste de 2.23 En resistencia al estremecimiento Y abajo en cerca En más 0.5 Nos bajamos por último Al cargador de 45 proyectiles Para tener balas Tanto en dúo, tríos, cuarteto O inclusive en solitario Si os vienen varios enemigos Os he dicho que este arma Tiene bastante daño A media distancia A larga Se nota bastante el nerfeo que sufrió Pero sigue siendo una opción Bastante óptima Para despedir este Warzone Antes de la actualización Os dejo Con este vídeo Espero que hayáis disfrutado Ponedme en los comentarios Si sois de los que habéis usado este arma Si no lo habéis usado nunca Espero que la probéis Y decidme en los comentarios Que os parece también la clase Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Sopa de macaco Sopa 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 ¡Gracias!